Dame ese culo, 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 culo Trampira Puerto Rico Bailamos pegaditos Encima me derrito Sin cuerpo yo repito Hoy me he dejado psycho Luego suena lo Michael Todo lo cuento al micro Pa' que se quede en el blanco Estamos volando alto Luce dentro de mi cuarto Luces que siempre apago Dame ese culo, 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 culo Dame ese culo, 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 culo Dame ese culo, 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 culo Dame ese culo, 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 culo ¡Suscríbete al canal!